3 En el siguiente video vamos a comparar y mostrar las incoherencias del modelo terraplanista versus el modelo esférico. En el modelo esférico, cuando el sol al atardecer desaparece, desaparece porque se esconde debajo de la curvatura de la tierra. Si nos elevamos, y esto se puede corroborar simplemente utilizando un drone, y lo he visto, he visto hasta 3 atardeceres con un drone que se mantiene estático, sube, se mantiene estático, sube, espera que se oculte el sol, sube de vuelta y podemos llegar a ver hasta 3 atardeceres porque a mayor altura entonces vamos a poder ver el sol, que es lo que se corrobora a simple vista. Cuando el sol desaparece del horizonte, si nos elevamos lo podemos ver de nuevo. Esto es en el modelo esférico. En el modelo de la tierra plana nos dice que el sol no se ve por la distancia, pero aquí hay un serio problema con el modelo terraplanista, porque si el sol en un plano no se ve por la distancia, a mayor altura esa distancia es mayor. Estamos hablando de esta distancia versus esta, que es mucho más corta. O sea, a mayor altura en el modelo terraplanista, si no se ve a baja altura el sol por la distancia, a mayor altura menos que menos se podría ver porque la distancia sería muchísimo mayor. Y recuerden que los terraplanistas dicen que el sol está a baja altitud, o sea que esta distancia sí es considerable. En cambio en el modelo esférico esta distancia es astronómica y los kilómetros que tiene la tierra es despreciable entonces esta altura con respecto al sol. Recordemos que la luz del sol, según los científicos, tarda unos 8 minutos en llegar a la tierra. En el modelo de la tierra férica vemos que cuando el sol desaparece en el horizonte, porque está debajo de la curvatura de la tierra, cuando nos elevamos podemos verlo de nuevo el sol. En el modelo terraplanista que nos dicen que el sol no se ve por la distancia y sacan también otros términos como el Fata Morgana, que es simplemente la reflexión de la luz, pero si no se ve por esta distancia a mayor altura jamás se podría ver. Y esto es totalmente contrario a lo que se ve en la vida real. Resumiendo entonces el modelo terraplanista versus el modelo esférico. En el modelo terraplanista si no se ve el sol porque está sobre un plano, a mayor distancia, a mayor altura esa distancia es mayor y por lo tanto tampoco debería verse. Algo que va en contra de la observación, en la cual a mayor altura se puede ver de nuevo el sol, luego de que se oculta en el horizonte. Y esto no lo podríamos ver entonces en el modelo terraplanista. En el modelo terraplanista si nos dicen que el sol desaparece por la mayor distancia, en Fata Morgana, en la refracción y lo que se les ocurra decir a mayor altura, esta distancia sería mayor, este Fata Morgana sería mayor, etcétera, etcétera. Por lo tanto queda totalmente desmentido el modelo terraplanista con lo que se puede ver simplemente con la observación. En cambio en el modelo de la tierra esférica al atardecer, cuando dejamos de ver el sol porque se oculta debajo de la curvatura de la tierra, si nos elevamos podemos llegar a verlo de nuevo. Y podemos llegar a ver otra vez el atardecer, si nos elevamos más podemos verlo de nuevo y ver otra vez el atardecer, si nos elevamos más y así sucesivamente. Esto demuestra entonces que el sol se oculta debajo de la curvatura de la tierra y demuestra entonces el modelo de la tierra esférica y no plana. El modelo de la tierra plana no se corrobora entonces con la ciencia, no se corrobora con lo que ellos mismos afirman porque si aquí hay mayor distancia, mayor refracción, a mayor altura y mayor distancia, mayor refracción o sea, según el modelo terraplanista si el sol desaparece en el horizonte debido a la distancia, el pata morgana, lo que viene llamando, a mayor altura jamás se podría ver y esto es totalmente contrario a lo que se ve a simple vista. Si a simple vista nos elevamos vamos a ver el sol de nuevo entonces cuando desaparece en el horizonte y hay un montón de experimentos que lo demuestran. Como conclusión entonces la curvatura de la tierra demuestra lo que se ve a simple vista que a mayor altura podemos ver el sol después que se oculta la tercera, pero de ser cierta la teoría terraplanista a mayor altura jamás se debería ver el sol porque tenemos más distancia, más refracción, más pata morgana, lo que le quieran llamar y esto no ocurre en la realidad, por lo tanto la teoría de la tierra plana no demuestra ni siquiera tampoco explica por qué a mayor altura se vuelve a ver el sol cuando se oculta en el horizonte porque tenemos más distancia, más pata morgana, más todo y se sigue viendo el sol a mayor altura, pero si el modelo entonces de la tierra aférica. Por lo tanto entonces creo que queda totalmente desacreditada esta teoría, igual esto es como una religión entonces esta gente le puede dar todas las evidencias que quiera que van a seguir, van a seguir entonces defendiendo esta teoría que es totalmente falsa y totalmente errónea. Y bueno nada más, espero que les haya gustado el video, si les gustó el video dale me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!